¡Suscríbete al canal! Demetrius, pero no te dejan bailar. ¡Ya me estoy chingando! Demetrius, si no me llevas a bailar, me voy sola, ¿eh? Y la mandó sola a la disco. Me regresó a las 5 de la mañana. Demetrius había ido a buscarla a las 2, pero no la encontró, no porque hubiera mucha gente. No, señor, no la encontró porque no estaba. ¿Dónde estabas, pinche zorra? Te voy a buscar. Pues sí, me fui a ver el mar con unos amigos. Mira nada más, llegas a las 5 de la mañana y oliendo a... ¿A qué hueles? Olía a cerveza, a mota, a coca quemada, a becos, y a unos charalitos que se habían comido de botana con sal y chile. Por alguna razón que nunca, nunca, nunca entenderemos a Cloralex.